¿Qué has hecho tú la semana pasada? ¿Dónde has jugado? Nos fuimos hasta Jaén Muy bien, hermosa tierra de Jaén, un saludo para todos La gente de Jaén que está acá en Chiclayo también, ¿no es cierto? Exacto Y te fuiste hasta Santa Rosa Al distrito de Santa Rosa Y somos el primer medio que ha llegado hasta unas cavernas ya Muy bien, como siempre nosotros dando la hora, Rosita Exacto, así que para más detalles veamos la siguiente nota Agenda semanal, el pasado fin de semana viajó hasta Jaén Provincia de los Bravos Pacamuros Aquí estuvimos aproximadamente a las 6 de la mañana Hora más tarde, partimos rumbo al distrito de Santa Rosa Equipados y ya listos, vamos rumbo a conocer la Gruta de Pacuyacu Para llegar a Santa Rosa, nuestra primera parada fue en el río Chinchipe Afluente del río Marañón Tranquilos, no se asusten Había muy poca agua y la corriente era mínima A bordo de una balsa cruzamos y ahora sí preparados Hasta la próxima pausa Siempre disfrutando de los hermosos paisajes que nos ofrece Jaén Si algo olvidaste de comprar aquí en Puentecillos, lo puedes hacer Tiendas surtidas y con productos a buen precio Aquí está el cartelito verde, ese que siempre buscamos con desesperación para saber nuestra ubicación Sí, sí, aquí estamos ¡Pacuyacu! Un saludo breve a los pobladores y ahí vamos rumbo a las cavernas A mi paso así de lento, después de 40 minutos llegamos Bueno, ya estamos casi casi unos minutitos y ingresamos más, pero para el miedo, señor, ¿qué es lo que nos va a dar ahí? El yon, que es el trago corto de la zona Con eso se nos quita todo, ¿verdad? Todo se le quita Pero solo el miedo El miedo nomás Al camarógrafo también un poquito por ahí le invitan, ¿no? Esta vez solamente voy a tomar yo Brinde usted también, por favor, con todo el público de Chiquelay Es importante utilizar un casco linterna de mano El camino es muy estrecho, debemos evitar accidentes Era la primera vez que ingresaba a unas cavernas y realmente es maravilloso Cuéntanos, ¿hace qué tiempo ustedes se realizó el descubrimiento de estas cavernas? Hace dos años, dos años lo llamamos la Gruta del Amor Hay chorreras, hay imágenes de piedras y es bien bonito ¿La dimensión más o menos aproximadamente de cuánto es? Esto es una gruta bien grande No lo han espaciado todo, todavía hay algo más que experimentar Y mientras la gente nos esté visitando Vamos a tratar de experimentar más lo que hay en la gruta Pero es bien bonito Nosotros podemos ver que la estructura todo es de piedra, ¿cierto? Sí, de piedra Es una roca bien hecha, bien puesta Y no hay ningún peligro de nada que se caiga una piedra Y tenemos un agua de la mora adentro ¿Y por qué ustedes le dan el nombre de la gruta de la mora? ¿A qué se debe? Esa es un agua así, bien poquita De una piedra que cae así Casi como un aparato Y eso es así cuando estás No tienes suerte en el amor Y te puedes bañar para las chicas, los chicos ¿Y tú qué? ¿Nos aseguras matrimonio el siguiente año? No, si están Si están Más suerte en el amor, seguro ¿Pero con alguien de aquí de la comunidad? ¿O tenemos que llegar a nuestro pueblo? No, y si es acá, si les gusta un chico, puede ser también Creo que se está promocionando, ¿verdad? También se está promocionando, creo No, no, pero ese es efectivo Que sí existe esa agua de la mora La gruta se encuentra a 1700 metros sobre el nivel del mar Con una profundidad de 2 kilómetros Es bueno también destacar la unión que tienen ellos Como un pueblo, como un centro poblado Y destacar sus lugares turísticos Así es, es importante destacar que este es el primer comité Ya reconocido a nivel regional Como el primer comité de turismo comunal Que están promoviendo el circuito de grutas De Pacuyacu, ¿no? Entonces, por lo tanto Es digno de En esta iniciativa Que ellos han tenido Un baño ligero en la gruta del amor Para la suerte Esperamos tenerla Inicia el conteo En dos años debo estar ya casada Y hablando de suerte Esta vez no la tuvimos en su totalidad Pues aquí también habitan guacharos Especie única en el lugar En vía de extinción Bueno, culminando ya con nuestro recorrido Del circuito de grutas de Pacuyacu Nos encontramos en la gruta de los guacharos Es una gruta que aproximadamente Durante todo su recorrido Según el estudio Una aproximación de 2 kilómetros y medio De caminata En la cual se puede ver Una serie de bóvedas Una serie de laberintos Que nos permiten apreciar Y desde ya también poder observar Una de las especies En peligro de extinción Como es el guacharo Que solamente su hábitat es aquí, ¿verdad? Así es, son aves nocturnas Que se encuentran dentro de las cavernas Pero que en los horarios de la noche Salen a alimentarse de frutos silvestres de la zona Aquellas personas que temen a la oscuridad Las grutas de Pacuyacu Son una opción para iniciar su terapia En el recorrido Hay pequeñas caídas de agua Que hacen más divertido el paseo Quedé fascinada con cada paso dado en las cavernas Sin duda la naturaleza En algunas partes de nuestro país Fue muy generosa Los emprendedores de Jaén No podían faltar Ellos utilizan sus recursos naturales Costumbres Y realizan circuitos atractivos Para los turistas Esta vez nos tocó dormir En el distrito de San Antonio Pero al siguiente día Muy temprano Fuimos en busca de Don Isidoro Él hace 40 años Tiene como actividad La famosa molienda Un momento está haciendo Moliendo la caña ¿Verdad? Luego ¿Cuál es el proceso? Sí Molemos la caña Y lo hervemos Sacando el jugo Lo hervemos en el perol Y le echamos leña Y ahí conforme va Esto Especeando ese guarapo Y sacamos A unas ormas Le llamamos nosotros A las tapas Nos enamoramos De la inocencia De Luis Fabián Él a sus 9 años Aparte de ir a la escuela Ya tiene nuestras responsabilidades Por cumplir ¿Hace cuánto tiempo Tú vienes practicando El sistema de la molienda? Dos años ¿Dos años? ¿Y quién te enseñó? Mi abuelito ¿Te dan propina Cuando haces eso? Sí ¿Sí? Entonces Tú puedes decir a los chicos De todo el Amballeque Que cuando nosotros Podemos ayudarnos A nuestros abuelitos Nos ganamos dignamente A nuestra propina Sí Todos los domingos Siempre me da dos soles Un sol Un montón Bueno Leda Y te gustaría Mira tu abuelito Tiene 85 años Y aún continúa Con esta tradición ¿Te gustaría también Llegar Y tener tu carrera Profesional Pero aparte también Apoyar a tu papá A tu mamá Con las actividades Como ahorita Como la molienda Sí ¿Quién más de tu casa sabe? Mi papá El Harado es otra De las actividades Que practican Con frecuencia En este distrito Y estamos ahora Ingresando a una finca De café Y el señor Renan De manera breve Nada más nos va a contar El proceso Señor ¿Cómo está? Bienvenido a Agenda Semanal Buenos días A ver Comenta al público En estos momentos ¿Qué estamos observando? Por favor Estamos en una cosecha De café En la cual Que entramos a la finca Arrancamos los granos Maduros de café Para así llevarlo A la tarde O dependiendo Al tiempo que haya Para llevarlo A la despulpadora Para sacar El despulpe Que se llama El cerezo Llevamos a la máquina Despulpadora Para que ahí salga El grano de café ¿Y qué tipo de café Es el que estamos observando? La variedad Se llama catimor Ya Más o menos ¿Qué comprende Una variedad de catimor? Una variedad Es como Es un injerto Que se ha hecho Para Que se adapten Las plantas Para las plagas Que como El café típico Ya se Mucha vez se plagueó Ya Y Se hizo ya Un injerto Para Para evitar Las plagas Que comúnmente Se dan En los diferentes sectores ¿No? La plaga Sí Fue la más resistente Para la plaga La variedad catimor Despulpamos Y ahora Continuamos Con el secado Hay dos tipos De secado En bandeja Para que no tengan Contacto con el suelo Es un café Más limpio Y Ahí Se orea el agua Y de ahí Se pasa Al secado Al terrado Que se llama Entablado Así las casas Para De ahí Se lleva A la venta He escuchado Por ahí Que dicen Que cuando nosotros Tenemos el secado Del café De esa manera Cualquiera De las dos maneras Y lo hacemos cerca A una planta De fruta También adquiere Esos aromas Sí Así como También adquiere Basuras Que hay en la tierra Así como Se seca en el piso También jala Absorbe El café Basura Lo que hay En el suelo También tiene De jalar Lo que es Olores positivos O negativos Aromas De flores O la misma Flor de café En cambio En el caso De aquí a un mes El café florea Su misma flor Lo atrae El olor Al grano Al café Y eso Duda resuelta Con respecto Al mix De sabores En cada variedad De café Jaén Renan es un Emprendedor Enamorado De la naturaleza Escuchemos Sobre su nuevo Proyecto Nosotros aquí Cuando ingresamos Tenemos un cuarto Bueno Hospedajes Realizados Y ellos están Construidos De bambú ¿Verdad? Sí Es todo material De acá De la zona Artesanalmente Acá lo conocemos Al árbol Como Guayaquil Pero en la costa O en el extranjero Lo conocen Como bambú Eso se construyó Finalmente Para recibir A los amigos O a los turistas Que deseen Llegar a nuestro caserío Para que se hospeden Y que sea Algo de la zona Que llega El visitante Y tiene La oportunidad De conocer Los costumbres De nuestra zona Que se mole La caña Para sacar El dulce Anteriormente No había El azúcar De esta zona Se molía La caña Para sacar El dulce Y con eso Endulzar Nuestro café O nuestro refresco Así que te voy A dejar En cámaras Por favor Para que le invites A todo el público De todo el Perú Que cuando quiera Llegar a Jaén Se acerque Hasta San Antonio Y aquí tenemos Un lindo hospedaje Agroturístico Sí Como usted Lo está viendo Invitamos A los amigos A los turistas Que quieren Respirar aire puro Conocer árboles Árboles nativos De la zona Algo que Se llama Que en las ciudades Ya estamos estresados O Contada contaminación De 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 los motores Acá Siquiera Se desestresan O se van Los pulmones Limpios Siquiera Por unas cuantas horas La tarde Ya estaba Por acabar Pero antes De ello La visita A la última catarata De nuestro recorrido De hoy Estaba pendiente La caída De algunas piedras Dificultó Nuestro camino Pero no fue excusa Y lograr El objetivo Disfrute Usted Esta hermosa Caída Disfrute Lo bella Que es nuestra Naturaleza Los calificativos Quedarán siempre Cortos Para una Descripción